Sí, efectivamente, se efectuó la semana pasada un juicio abreviado. Es un medio que prevé el código. De manera tal que ya quedó estas personas condenadas. El secuestro de los elementos, tanto antiguos como elementos de medición, debidamente convaleado y deconizado. De manera que van a ser probablemente destinados a lo que determine la Procuración General a algún hospital de la ciudad. ¿Cuántas personas fueron condenadas, doctor, y cuál fue la condena? Cuatro personas, por la mitad del momento de la pena. Doctor, ¿cómo venían trabajando? ¿Cómo toman conocimiento de este hecho? ¿Cuánto fue el tiempo en cuanto lograron desplegar el accionario en la provincia de Jujuy? Bueno, esto surge como una denuncia efectuada por funcionarios, doctor Ruiz, funcionario del Ministerio de Salud Pública, cuando toman conocimiento de que se comenzó a postear ofreciendo estos servicios de supuestos ópticos. En realidad, uno decía tener un título de óptico y otro de oftalmólogo. Pero, esto que quede claro para la comunidad, en la provincia de Jujuy hay profesiones que son de ejercicio reglamentado. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los médicos, tienen que estar debidamente inscritos. Por más que tengan título, tienen que estar matriculados e inscritos en el consejo médico. En el caso de los abogados, para ejercer la profesión, tenemos que estar inscritos en el colegio de abogados. Las personas no estaban inscritas, pero además realizaron prácticas medicinales, como por ejemplo mediciones oftalmológicas hechas por ópticos, que no está permitido. Porque, bueno, ya no es la primera denuncia, porque ya creo que hace dos años atrás ya también se dio un caso parecido. Y ahora también queda pendiente uno, que la defensa ofreció un medio alternativo, aunque está en análisis, pero probablemente también termine en un juicio abogado, que es la gente que estaba en Numahuaca. Todo esto surge como denuncia de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, el doctor Ruiz, que está a cargo de un área de salud pública. En cuanto nos da la noticia, nosotros procedemos a ordenar el operativo con personal de delitos complejos y de la prioridad de investigaciones. Y, bueno, prácticamente fue en fragancia. Es decir, se llegó al lugar donde estaban atendiendo, cobraban creo que 10.000 pesos para la consulta, y luego creo que el total por los antiguos era de 30.000. Váganos, verán los especialistas en óptica, la calidad de ellos, cristal y del material. Doctor, ¿habían extranjeros también en este grupo? Porque se hablaba de personas extranjeras. Sí, son de origen venezolano. ¿Todos eran de origen venezolano? No, no, todos, no, todos. Pero en el caso de estos extranjeros, ahora vamos a remitir las actuaciones que nos corresponden a migraciones para ver si corresponde a las deportaciones. Mientras tanto, ya están con una pena de tres años, o sea, condicional. No, 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 no acuerdo con todo el mundo ahora, pero ya están condenados. Están condenados, pero condicional. Sí, porque tiene una pena mínima que no permite más, no llega al mínimo que marca el artículo del código, son tres años. ¿El modus operandi era el único que se realizaba acá en la provincia o ya tiene antecedentes en otros puntos del país? Bueno, la verdad que con respecto al país desconozco. Acá ya hubo un antecedente, como les decía recién hace dos años, en el mismo modus operandi, es decir, la misma forma de accionar, ofrecer por vía de las redes, por vía de boca a boca, y atendían prácticamente en un garaje. Entonces, hay que tener en cuenta que las condiciones para que se hagan prácticas medicinales tienen que estar también en el lugar local habilitado como corresponde y de acuerdo a las normas que marca tanto el colegio médico como el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa ahora con las víctimas, doctor? Porque muchos habían denunciado que ya les habían pagado, ustedes también secuestraron dinero en efectivo. ¿Cómo se continúa con todo esto? ¿Han radicado las denuncias las víctimas o no? No, no hubo denuncias por parte de las víctimas. No hubo denuncias por parte de las víctimas. No tengo conocimiento de tener alguna a mi cargo. Obviamente, de los elementos secuestrados se donó el decomiso. Eso se destina a fines de solventar los gastos que tiene tanto el Ministerio Público como todos los partidos del Estado, en base a que se decomisaron, como le decía, elementos de medición y numerosos, armazones y cristales. Bueno, eso se pondrá, de acuerdo a lo que disponga el Procurador General, a disposición, de acuerdo a la reglamentación, seguramente en beneficio del hospital. La persona que todavía no está definida su situación, ¿qué otra alternativa ha ofrecido a la resolución del conflicto? No, bueno, pedían, si no me equivoco, una suspensión a juicio de prueba, pero creo que esto lo vamos a tratar. No puedo, no está terminado el expediente y después será la noticia. ¿Quién determina qué va a pasar con los extranjeros, si son deportados o no? Eso está de acuerdo con la ley de migraciones, todo es un proceso reglamentario que hay que cumplir con lo que manda la ley en cuanto a migración. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.